Música Hola que tal, bienvenidos a mi canal Mi nombre es Verónica, para los que no me conocen Bueno, en esta ocasión Quiero compartirles Por petición de algunos suscriptores Como preparar un kilo de De masa, un kilo de harina Para los que quieren hacer poquito Entonces vamos a Comenzar este Preparando para un kilo De masa, lo vamos a hacer De nuez Y este, vamos a comenzar Y bueno, para Comenzar nuestra Nuestra receta, yo ya tengo aquí pesados Los ingredientes, tengo aquí 100 gramos de De mantequilla, de margarina Perdón, margarina para bizcocho Este, 100 gramos de Manteca vegetal, tengo 2 huevos 400 gramos de azúcar Vamos a poner sal Levadura fresca Nuez Le vamos a poner también este Esencia de nuez Tengo un kilo, 100 gramos de De harina Y tengo aquí este Agua Agua calientita Para hacer Para hacer nuestro Nuestro batido Bueno, vamos a comenzar Poniéndole Poniéndole los La La que es la grasa Que es la La margarina La La manteca Los 400 gramos de Azúcar Le vamos a poner Le vamos a poner sal Les voy a medir aquí Más o menos Para un kilo Cuanto Es lo que se le pone En realidad Si se pasan un poco O les echan menos No pasa nada Esta La sal nada más Es para Para que los sabores Se intensifiquen Entonces miren Esto es lo que Lo que le vamos a poner De sal Nada más Bueno Le vamos a agregar Los huevos Le vamos a poner Aproximadamente Unos 30 40 gramos De De levadura Pues yo ya no se la Ya no se la he hecho pesada Le voy a medir así Pero si ustedes tienen En que pesarlo Pueden Pueden Pesarle 30 gramos Miren Esto es lo que Le vamos a poner No es mucha Cierra Cierra Lo de su puño Es lo que le vamos a poner De levadura fresca Y me han preguntado De la levadura En polvo La verdad es que Yo no la trabajo Nunca la he trabajado Esa Y no Pues no sabría Decirles Como Como se maneja No me gusta Trabajarla Y pues Por eso es que No la No la hago Y no la sé usar Que no debe de ser Difícil Ya he visto Bueno aquí Lo vamos a poner Lo vamos a medir Con unas tapitas Porque es poquito Vamos a ponerle Tres Tres tapitas De De esencia De nuez Si le ponen Esencia de nuez De la que De la que venden Para Para hacer gelatinas Que también Son unas botellitas Chiquitas Pueden utilizar De esa De esa Nada más Pónganle una tapita Porque es más fuerte La esencia De ese tipo De Para gelatinas Bueno Le vamos a poner Un poco de nuez Ya es cuestión De que Como ustedes lo quieran Yo le voy a poner Así poquito Porque no sale mucha Y Lo que vamos a hacer Es que vamos a integrar Todo Yo lo estoy haciendo Aquí en una tinita Porque A mi Me ha resultado Mejor así batirla Batirla en En Ahora si que En el tablero También se puede hacer Pero Es más fácil Así Batirla así Aparte Cuando le ponen El agua caliente A esta masa Pues ya Le desbarataron Se desbarata Todos Todos los ingredientes Y es más fácil Mezclarlo Por eso Lo hago así Bueno Ya Acabamos De Integrarlos Y desbaratar Lo más Que se pudo Los ingredientes Le vamos a poner Medio litro De agua Una Una Suscriptora Un suscriptor No recuerdo Si es creo Una suscriptora Me estaba pidiendo La receta Estuve mandando Mensajes Pero se equivocó En el agua No me preguntó De ese Y no le comenté Y se equivocó Y le puso Dos litros y medio Que eso es para Para la cantidad De Cinco kilos y medio De harina Y pues obviamente Le salió Muchísima Ya no Ya no me comentó Que hizo Con la demás Masa Pero Era mejor Que la hiciera Toda Lo que no sé Si tenía charolas Suficientes Para Para hacer Tanto pan Bueno Ya Ya se desbarató Miren Nuestra 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 margarina Nuestra manteca Ya Ya se hizo así Le vamos a poner Un kilo Cien gramos De Harina Vamos a comenzar Vamos a continuar Integrando Es más fácil Batirla así En una tinita Para que no hagan Tiradero No hacen En el embarradero De De harina Y todo eso Y un kilo Es Pues es muy fácil Batirlo Miren En esta tinita Así chiquita Y es rapidísimo Miren No le estamos Cortando al video Para que ustedes Vean No nos vamos A tardar Nada Batiendo Batiendo la masa Recuerden Quitarle Siempre bien A las orillas Hasta cuando ya sientan Que se empieza A despegar De abajo Que ya no Está tan pegajosa Ya le dejan De batir No se tardan Mucho Aquí ya todos Los ingredientes Los deshicimos Miren Acércate Para que vean Aquí ya se empieza A levantar Miren Ya se empieza A levantar La masa Ya se empieza Despegar Sola Ya casi Está lista Vamos a Despegar Aquí Vamos un poquito Más Miren Si queda Un poquito Pegajosa Pero Pero no tanto Ya se le despega Miren De aquí Ya la vamos a dejar La vamos a dejar Reposar Durante El tiempo Que tarde En doblar El tamaño Que lo multiplique Que casi Se llene Esta 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 Tina O sea Que va A triplicar Su tamaño Esta masa Para que Nos salgan Bonitos Nuestros panes Le vamos a poner Un plástico Y lo vamos a dejar En este No importa Si hace un poco De frío Ahí En donde Están Como lleva Agua caliente De todos modos Va Va a fermentar Rápido Y bueno Esto ha sido Todo Este Por esta ocasión Espero que les haya gustado El video Y por favor No olviden Suscribirse Compartirlo Esta es la manera De hacer Un kilo Cien gramos De Masa para Pan de fiesta Masa de nueces Bueno Nos vemos En el próximo video Bye bye